hola chico y chica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en gta 5 acompañado de mis hermanos calbuten muy buenas noches calbuten bueno bueno asciéndeme asciéndeme a los dlc claro si no no podemos hacer el desafío este bueno vamos a hacer un desafío en el que tenemos que escapar de la policía en moto durante 10 minutos a ver quién es el que más tiempo consigue vale se hace de la siguiente manera me tiene que mi sobrino está como jefe de motero y me tiene que ascender como sargento de armas una vez que me dé sargento de armas le damos al celet y nos metemos en sargento de armas y ponemos habilidades y nos ponemos aquí a la fuga y se compite contra tu de motero por sobrevivir el mayor tiempo posible con un nivel de búsqueda mientras montas en moto le damos y tenemos cinco estrellas del tirón y a ver quién es el que aguanta más empezamos en 3 2 1 ya sin ponada para se trata de aguantar el máximo tiempo posible en la moto sin que te maten a ver quién es el que aguanta más sobrevive bueno cada uno se va por su lado obviamente pero aquí lo que se trata es de aguantar todo lo posible e intentar evitar las carreteras porque hay que evitar las carreteras porque si no la policía te cruje y por eso vamos con estas motos vale y también procurar no caerse porque tenemos 18 segundos para volver a la moto si no volvemos en 18 segundos se pierde o sea yo me he venido para la cárcel mal hecho mal hecho mal hecho muy bien bien vale mejor de macho en el aire me acaban de pegar tres tiros en el aire que me han quitado casi un cuarto de vida vale lo que no vaya ya me la he pegado con una puta piedra no empezamos no en serio no vale venga venga corre 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 venga ya me van a matar me matan vale hay que ponerse corriendo inventario aperitivos y ponerse y recuperarse la vida un poco vale vale saltamos vamos vale vale los helicópteros la verdad que te quitan muchísima vida vale ya estamos aquí otra vez en el aeropuerto a ver lo que pasa en el aeropuerto que tenemos unión a salir si tú cómo vas más bien que muy bien vale este yo creo que lo hemos intentado ya dos o tres veces vale no hemos conseguido llegar a los diez minutos porque es muy difícil porque ya te digo que la policía te revienta en 0.2 lo digo en serio es que en cuanto te descuides un poco te invisten venga ya no me lo jode pero es que no es que no puedes dar a haberme dado con una puta rama de un árbol coño me cago la leche se le giran puertas coño es que yo soy el el come oro el come árboles yo siempre me tropienzo con cualquier árbol bueno vamos y yo creo que me he venido por el sitio donde donde menos montañas hay en serio es que tiene la negra joder y tanto que tengo yo la negra verá verá vale se me acaba de ir el volumen del juego supongo yo que eso será por el mando y ahora volverá ahí está vale lo tengo chungo no pero venga ya por favor pero porque no ha subido la yo es que esto no yo es que ya flipó en colores o sea una piedra no me la ha subido una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar vamos a recuperar un poco de vida porque como eso es válido podemos utilizar aperitivos no podemos disparar o sea nosotros no podemos disparar a la postia lo suyo sería montarme en el en el tren pegar un salto y montarse en el tren sería lo todo guapo que no hostia en el túnel no se puede uno meter en el túnel no se puede meter uno en el túnel no se puede meter en el túnel eso hay que tenerlo en cuenta te sale una cuenta atrás en el que te tienes que salir del túnel vale 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 venga tiramos por aquí y gastando aperitivos por un tubo cuidado que me metió en carretera y no me quiero meter en carretera viene la poli por ahí por delante esquivo y para arriba montaña lo guapo sería hacer esta misión con subiendo la a la montaña más alta de la principal y no tengo salida y no tengo salida salto no 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 la barandilla me la venga ya en serio venga ya no 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 una barandilla y la barandilla y la barandilla vale estoy siendo dije que ya digo que que tienes que estar muy pendiente de por dónde vas a tirar porque es que puedes acabar en el agua pues pedazo de salto hostias eso sí vas haciendo mucho coros venga ya hostia no venga ya vaya hostiaso que me acabo de pegar la moto no ha caído va me van a matar venga venga corre coge la moto cabrón coge la moto me cago con todos tus mulas todas no seas torpe coge la moto yo estoy aquí vale vale aperitivo otra vez por favor inventario aperitivos gracias no otra vez vamos a la montaña madre mía cuánto va con llevamos cuatro minutos 39 segundos como lo llevas lo que hay en el momento que quedó sin aperitivos ya en el ritmo en el ritmo vale estoy en lo de la apada de ventilador para el mito por si lo elicotro si a verdad lo elicotro si se apegan con la apada toma ya cabrones uno se lo ha pegado bien 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 de puta madre aquí veo aquí donde voy a estar para que se la peguen los cabrones con las aspas coputas si os la pegáis aquí bien bien porque en el momento nada más que me están persiguiendo helicóptero oh no que digo que digo que viene bien la poli que viene la poli corre corre para atrás como acaba de explotar un helicóptero se la ha pegado bien 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 buena idea buena idea venirse aquí para cargar cárcelo helicóptero venga venga pega pegársela pegársela otro helicóptero que se la pegue porque me están persiguiendo un helicóptero me está persiguiendo ahora venga venga pegátela con esta aspa coño se la tiene que pegar coño venga a mi que no se la pegue vale hop vale vale 6 minutos señores llevamos 6 minutos de persecución con 5 estrellas y yendo en moto estamos aquí intentando esquivar todo lo que podamos yo por lo menos estoy intentando que se la pegue contra los molinos estos pero son listos son listos son listos los cabrones hostia ya me han pegado un lindazo que no vean wow me está costando me está costando que se la pegue no no vale ya tengo otro helicóptero más persiguiendome tenemos que estar mirando el mapa para que no nos encontremos a la poli de frente tenemos que estar pendiente también de que no vayamos a chocar con ninguna rosca a ver dónde caemos o sea que no es nada fácil intentar escapar durante 10 minutos de la policía no es fácil si 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 yo estoy con los nervios que no te la pegue contra ninguna rama vamos ya 7 minutos vale 3 minutos tenemos que aguantar vamos a darle un poco más de emoción cambiamos de lugar no no salto tan grande te la pegaste venga ya es que esto no tampoco es coño es que he pegado un salto grande y te la pegas coño venga hombre levántate ya mi arma levántate media hora para llegar a la moto vaya tela no sé dónde está la moto corre 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 cabrón es que cuando cuando pegas un salto demasiado grande a la cae y te desmonta te desmonta totalmente eso no debería de ser así coño va con una moto de croc coño he visto gente pegando un salto mucho más grande bueno pues ya no tengo para curarme así que venga otra vez en serio no ya sí que estoy muerto ya sí que estoy muerto venga ya me atropello venga ya me tira un me tira un ya no ya no ya no no escapó ni de coña hostia pues si escapa 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 mira me voy a meter en esta montaña de aquí ganador no un moto ha pasado que me cae de la moto y ha desaparecido la moto hostia en serio venga ya hombre y te ha desaparecido y claro me ha puesto ganador digo coño si esto no ha terminado el tiempo y salto joder eso es el bug que hay residente solicitar moto solicitar moto el fallo que hay que hay veces que desaparece la moto cuando te pegas un un hostiazo joder yo me he caído en todo el rato exacto no te has caído en todo el rato y ahora te caes ¿no? bueno ¿cuánto te han dado? 30.000 me han dado no está mal 30.000 ¿coño? yuhuu bueno bueno hostiazo me maté bueno nada chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao